Hola, buenas tardes. Conjeture el valor del límite del cociente del cuadrado de 2x cuadrada más 1 y el producto del cuadrado de x menos 1 y x cuadrada más x cuando x tiende a infinito. Bueno, eso para el tema límites y derivadas. Voy a copiar el límite y lo voy a poner acá. Esto es igual a que el límite del cociente. Si desarrollamos vamos a obtener 4x cuarta más 4x cuadrada más 1 y en el denominador si desarrollamos el binomio y luego multiplicamos vamos a obtener x cuarta menos x cubica menos x cuadrada más x. Cuando x tiende a infinito y recuerden que ese tipo de límite lo resolvemos dividiendo por la mayor potencia de x del denominador. En este caso la mayor potencia es x cuarta. Tenemos 4x cuarta más 4x cuadrada más 1 sobre x cuarta. Sobre x cuarta menos x cuarta menos x cuarta menos x cuadrada más x sobre x cuarta. Cuando x cuarta menos 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 1 sobre x cuarta y abajo tendríamos 1 menos 1 sobre x 1 sobre x menos 1 sobre x cuadrada más 1 sobre x cúbica cuando x asciende a infinito entonces esto es igual a que tendríamos si aplicamos el límite tendríamos 4 más el límite de 4 sobre x cuadrada cuando x asciende a infinito sería 0 el límite de 1 sobre x cuarta también sería 0 acá tenemos 1 tenemos 0 tenemos 0 tenemos 0 quiere decir que eso es 4 sobre 1 o sea 4 y pues eso sería todo como nota es importante recordar siempre que el límite de 1 sobre x cuando x tiende a infinito es 0 si yo tengo algo sobre infinito el resultado me va a dar 0 si yo tengo 1 sobre x cuadrada y tomo el límite cuando x tiende a infinito eso sería 0 lo mismo para si fuera x cúbica por eso aparecen estos 3 ceros en el denominador y estos 2 ceros en el numerador ok espero que hay muchos otros vídeos sobre límites en mi canal límites al infinito pues espero que quede claro espero sus likes, sus comentarios, su suscripción saludos, hasta pronto y bye bye suscríbanse, compartan, comenten saludos saludos, 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 saludos